Hola, soy Nomi Mestres y hoy te voy a informar sobre las expensas ordinarias y extraordinarias. ¿Qué son? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿A quién corresponden pagarlas? Te invito a que nos informemos de esto. Para empezar, las expensas son un pago proporcional que tiene que pagar el dueño o el inquilino que forma parte de una unidad de un edificio para solventar los gastos comunes. Estos pueden ser, por ejemplo, la luz, el portero, el gas. Las expensas ordinarias o comunes son los gastos habituales de todo el edificio y se tiene que hacer cargo de todo el construcción. Como, por ejemplo, artículos de limpieza, sueldos del encargado. También pueden ser gastos de luz, gas, agua, mantenimiento de ascensores y otros gastos comunes. Entonces, cualquier gasto que implique mantenimiento del edificio o partes comunes del mismo es un gasto ordinario. Las expensas extraordinarias englobalan arreglos extras o mejoras que se hagan en el edificio. Como, por ejemplo, remodelaciones, reparaciones ocasionales o gastos que incrementen el valor del edificio. Esto puede ser, por ejemplo, instalar un solarium, construir una pileta de natación o incorporar barillas. La obligación del pago de expensas la tiene el propietario del inmueble. En el caso de que el inmueble se encuentra alquilado, es el inquilino quien toma la obligación de pagar las expensas ordinarias, tal cual como lo firmaron en el contrato. Según una encuesta realizada por inquilinos agrupados de 500 locatarios, el 72% de ellos paga expensas extraordinarias. Esto quiere decir que los consorcios tienden a liquidar los gastos como si fueran ordinarios, impidiendo diferenciar cuáles corresponden al inquilino y al propietario. La ley 13.512 dice que la expresión expensas comunes es gastos de todos, es decir, gastos necesarios para el mantenimiento del edificio. Además agrega que las expensas extraordinarias también son expensas comunes en el sentido de gastos de todos, pero se oponen a lo que son las expensas ordinarias. Como por ejemplo un pasillo o un ascensor son partes comunes, por ende si hay que arreglarlos viene en expensas comunes. Siempre a la hora de establecer un contrato hay que tener muy en cuenta los gastos ordinarios y extraordinarios. El administrador envía los gastos y quien quiera que sea debe abonar lo que está expuesto en la factura. En noviembre el diputado se aprobó la nueva ley de alquileres y pasó al Senado y se trataría de excesiones extraordinarias. Entre los fondos claves de este proyecto de ley establece que el propietario se tendría que hacer cargo de las expensas extraordinarias. Solo estarán a cargo del inquilino las expensas que incluyan los gastos habituales. Atención, porque son tiempos de renovación del contrato y los gastos mensuales se vuelven a poner en la mesa de negociación. Uno de los errores más comunes es pensar que el inquilino tiene que pagar las expensas extraordinarias y esto no es así, excepto que en el contrato esté expresado. Así que la mejor recomendación es asesorarse y leer detenidamente las cláusulas del contrato antes de firmar. Para despejar tus dudas, recordá que podés visitar la página de Defensoría del Pueblo, Inquilinos Agrupados o mismo en solodueños.com donde tenemos consejos útiles y asesoramiento legal, tanto para los dueños como para los inquilinos. Soy Tomi Mestres y esto ha sido todo. Recordá que en solodueños.com podés comprar, vender, buscar y alquilar tu propiedad sin intermediarios y sin pagar condición. Hasta la próxima y si tenés alguna duda o comentario, déjala acá abajo que a la brevedad te lo vamos a responder.